Mi nombre es José Ricardo Cerón, vivo en la vereda San Antonio, que es esto. Esto pues se perdió ahora que resultó esta avalancha y se perdió totalmente todo, como lo están mirando, el que está grabando. Perdimos totalmente todo, el iniciadero, la casita, lo que había dentro de la casa, la motosierra, trapiche. Bueno, pero vidas humanas y no. Vidas humanas y no. No, vidas humanas antes, cuando era esas no, no se perdió ni una, nos pudimos salvar. ¿Y cuántas perdió un café? ¿Cuántas hectáreas? Una hectárea. Media hectárea. Esta tierra queda prácticamente inservible. Sí, esta tierra queda para reforestarla ya con árboles de, como, para que endure ya. Sí, ahora esperamos que el gobierno o cualquier entidad nos colabore con algo para reponerlo. ¿Usted vivía de qué? Nosotros vivíamos aquí de parte del café, de unas matas de caña que había vendiendo jugo de caña. Y con una motosierra que yo tenía, que se llevó la avalancha. Estaba aquí con mi esposa y un hijo que nos acompañaba todavía. Nos pasamos para allá ese bordito y miramos que se iba a rebotar la otra quebrada del avellano. Entonces nos regresamos acá hacia la vía para coger la moto y buscar el momento donde se riegue más la avalancha. Salvados, ¿no? Sí, señor.